hola que tal menores y menores que mas aqui estamos en un nuevo video y esta vez estamos con un escargames, saluda hola kid bueno, en este video tenemos algunas pruebas muy peores, muy de peor entonces vamos a hacer una prueba como el video de ayer que subí de sus casas y el video tuvo mucho apoyo asi que vamos a comenzar este asi que vamos a comenzar primero compañero con tu casa, vamos la mia no va a durar mucho porque es de tierra sabes y no importa compañero bueno entonces vamos a ver si es que dura mas mi casa o la tuya pues entra puedes colocarte en este epa what the fuck what the fuck dime compañero que te acaba de pasar solo que este men ha hecho un sistema bueno madre mia we ay no te caes bueno entonces vamos a colocar la TNT donde quiera una por una coloque donde quiera vamos tu puedes colocar donde quiera se me perdió la TNT wey se me perdió la TNT aja toma te doy ahi tienes tres TNT sabes once ya bueno ya sirve entonces vamos a ver a ver coloca tu TNT en la mia y yo coloco TNT en la tuya osea ahora dale dale bueno digamos que tu casi una mierda bueno ya entonces la tuya peto la mia peto entonces vamos a ver la tuya que? no pero es una por una wey xd sabes que? me cagas me cagas y no puedo salir yo la de esta ya que no puedo salir pepe eurames ven coloca una por una ahhh adios casa y yo hago lo que hago aqui cambie cambie ahorita no sabemos cual gano pero bueno tenemos una segunda prueba aqui muy buena esta es para ecua espere que es que ecua edu cuando? que? que dia? cuando cumplo años? a ver entonces se supondria que yo estoy maringando un poco no me queda titulo wey este oh gg gg bueno este es para mi dice cual es? cual es? mi padre siento que no era gg 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 dale a ver eh como faltan cosas pero bueno dice dice que dia cree mi canal? mmm primero de julia 2014 2 de enero 2017 digamos que tu canal esta un poco estancado asi que votaria por el de la mitad oh no porque no tiene flaca de presion y ah EH no era ese WTF bueno por ahora voy perdido una se supone que hay 3 oportunidades asi que vamos para la segunda ay voy a hacer spam puede aqui porque me cago en todo reviviendo por alla a ver Entonces digamos que el 2016 Oh Bueno Este es para usted Espérase Nadie sabe cual es mi iniciales así que adivinalas ¿Cuál es el nombre? Aquí están las iniciales X ya me morí Ahí fui Entonces Se supondría que debería ser Una de estas dos Este es diferente Este Es que esto es una mala pregunta Dice ¿Cómo fue mi primera en Minecraft? No Dice ¿Cómo fue mi primera muerte en Minecraft? Pues yo leo que dice ¿Cómo fue mi primera en Minecraft? Ahí dice así Yo leo muerte Ahorita mi video aparecerá Echelo ¿Cómo fue mi primera? Ok Bueno ya entonces ¿Cómo fue mi primera muerte en Minecraft? Bueno un zombie, un creeper Un enderman Uno siempre muere con un zombie así que No En el pastel Aunque no te lo creas Mi primera muerte fue por un enderman Porque O sea Yo ya sabía jugar más o menos en Minecraft Pero no me habían matado No entonces ¡Se pide a meme! ¡Se pide a meme! No subí vale Que pues no morí ¿sabes? Y por el enderman Y ya A ver Algún enderman ¡Corre! ¡Ay verdad! Se me había olvidado Po-po- ¡Ay no morí! ¡Oh! Y tú sí moriste Es que yo pisé una placa de presión Vamos a llenar esto de TNB Porque ya no sé qué más puedo subir Así que Chicos hasta luego Y entonces los quiero mucho Bye bye Ya saben que se pueden suscribir a mi canal Que los voy a armar siempre hoy Y recuerden que mi computador es gamer Así que no me la guiará Madre mía Willy No pasa nada Bueno ya Entonces espero que les haya gustado un montón este video Muy muy bien hecho Bueno en verdad no pero Espero que les haya gustado Estabas grabando también para tu canal ¿Sí? Bueno chicos Menores y menores Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden darle un like Y suscríbete Y escribir en los comentarios Cuál más versos quieras Y quiero ¡Ven más de la próxima! ¡Adiós! Bueno ya ¿Sabes que me acabas de dar visitas? Oh Contras en el título Eh ¿Cómo es que? Eh Construcción De casa con un pro Oh Pero ¿Sabes que me vas a dar visitas? Porque Porque tú sabes Tú eres muy pro de MyClub MyClub Bien Gracias por las visitas Ahorita sí ¡Adiós! Chicos Adiós.